Queríamos comunicarle e informarle a la comunidad que es nuestra obligación como institución de servicio que sepan dónde va el dinero recaudado. Entonces les queremos informar que el beneficio de los tallarines que hemos hecho este año va para esta donación que se la va a explicar el presidente Daniel para el hogar de ancianos. Y que bien merecido está para los abuelos, ¿no es cierto, presidente? ¿En qué consiste en sí la donación? Bueno, la donación son dos equipos de aire, uno es un equipo de 6.000 frioría y otro equipo de 3.000 frío-calor que, bueno, digamos los encargados, en este caso Miguel, administrador de la Sagrada Familia, le dará la ubicación, ¿no es cierto? Ellos van a cubrir muy bien la necesidad donde sea necesario, ¿no? Y supongo que, bueno, se sentirán como siempre, reconfortados de poder ayudar. No, no, por supuesto, es para nosotros una satisfacción y, bueno, el sentido solidario de servicio permanente de alguna manera hay que manifestarlo o concretarlo y en este momento se concretó con esta entrega de estos equipos, ¿no? A través de los beneficios que se hacen dentro del club, como lo explicaba Cacho recién. Muy bien, entonces, bueno, en representación de la Casa Sagrada Familia, supongo que, bueno, muy satisfechos y ya tienen pensado la ubicación de los mismos. Sí, sí, bueno, Graciela, buenas noches. Sí, como siempre, bueno, muchas de las instituciones del pueblo se hacen presentes en el Hogar Casa Sagrada Familia. En esta oportunidad es el Rotary el que, bueno, a través de una donación cubre una de las necesidades de nuestro hogar por las altas temperaturas, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido y desde ya invito a que este gesto se pueda multiplicar en el pueblo porque, bueno, todos sabemos que el Hogar Casa Sagrada Familia es de Cáritas, pertenece a la iglesia y es una institución que no persigue fines de lucro. Así que, bueno, muchísimas gracias, en presente, gracias Cacho, gracias Daniel y gracias a toda la comisión y, bueno, bienvenido, le acepto de mi parte, de toda esta donación y, bueno, y qué podemos hacer en el futuro.